Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videos tutoriales. En esta ocasión les explicaremos un poco del USB Hot Shield, para qué nos sirve y cómo utilizarlo, por lo que realizaremos unos pequeños demos que ya se incluyen en su librería. Este interesante escudo nos brinda la capacidad de conectar dispositivos USB a nuestros arduinos. Si no sabes mucho de esto, no te preocupes, es una excelente oportunidad para aprender de toda esta increíble tecnología, y si no has visto aún la entrega anterior, te invitamos a que la mires para aprender de otras interesantes aplicaciones. Para el desarrollo de esta explicación, utilizamos los siguientes elementos. Una computadora con Arduino IDE, un Arduino Mega o Uno, un USB Hot Shield, un mouse USB y un teclado USB. El Keyes USB Hot Shield, como se dijo antes, nos permite conectar dispositivos USB a nuestras placas Arduino. Está basado en el Max 3421, que es un controlador periférico USB que contiene en bebida la circuitería necesaria para implementar un periférico USB a velocidad completa, o un host de baja velocidad compatible con las especificaciones de USB 2.0. Características. Funciona con las placas estándar 5 voltios, 3.3 voltios y con las de solo 3.3 voltios, por ejemplo, Arduino Pro y Duo, pero por ello requiere pequeños cambios en la placa. Este trabaja en un rango de temperatura de 40 a 85 grados centígrados. Cumple con las especificaciones USB 2.0. El Escudo admite los siguientes dispositivos. Dispositivos HID, como teclados, ratones, joystick, etc. Dispositivos de almacenamiento masivo como USB, lectores de tarjetas de memoria, discos duros externos, sistema de archivos tipo FAT32 solo en Arduino Mega. Paso 1. Instalación de la librería. Para esta parte les mostraremos cómo poder acceder a la librería. Para ello pueden tomar como referencia nuestros videos anteriores en los que se realizó paso a paso la descarga e instalación de las librerías al IDE. Para esta demo usaremos la librería USB Host Shield Library 2.0, desarrollada para el uso de este escudo. Primero iremos al gestor de librería y luego buscaremos como USB Host. Verificamos que se trate de la librería que buscamos y la instalamos. Paso 2. Conexión de un mouse USB con Arduino. Para esta parte utilizaremos uno de los ejemplos que están integrados con la librería. Para ello nos vamos a la pestaña de archivo y luego a ejemplos. Después buscamos nuestra librería USB Host Shield Library 2.0 y se abrirá una nueva pestaña mostrando los ejemplos disponibles. Elegiremos la pestaña HID ya que el mouse se encuentra en esta categoría de dispositivos. Luego elegimos el ejemplo USB HID Boot Mouse, el cual nos permitirá realizar la lectura de los datos provenientes del puerto USB del mouse. El ejemplo comienza incluyendo las librerías HID Boot y USB Boot, que son las que nos permitirán realizar la comunicación. Se declara la clase Mouse RPT Parser, que se utilizará para declarar los métodos que serán llamados dependiendo de las acciones del mouse. Estos métodos de la clase son usados solo para realizar la impresión del dato al momento que ocurren las acciones, como se puede ver en las declaraciones de los métodos. Luego se declaran los objetos e instancias con las otras librerías. Después en el setup se comienza con la inicialización del puerto serial a 115200 Vaudios y una espera en el caso de que la placa que usemos lo requiera. Seguido de esto, damos un pequeño mensaje de inicio. Luego se verifica si el USB se ha iniciado. Se finalizan las configuraciones iniciando la variable de nextTime y configurando la forma en que se darán los reportes, en la que se usa el objeto de la clase que hemos declarado en el sketch. En nuestro loop solo se tienen los comandos usb.task, que es el encargado de verificar los datos prevenientes del puerto USB, donde se hacen unas comparaciones con los datos pasados para saber si ha transcurrido algún cambio. Y este sería todo el sketch. Ahora realizaremos la prueba de este sketch. Primero realizamos el ensamblaje del escudo en la placa Arduino. Luego de esto conectamos nuestro mouse USB en el puerto USB hembra del escudo. Ahora procederemos a cargar el programa en la placa. Una vez cargado procederemos a abrir el monitor serial, ya que como recordarán el programa nos imprime la información de los eventos que se dan en el mouse. Tenemos un pequeño mensaje de inicio y luego no se reciben mensajes, ya que no hemos realizado ningún movimiento. Ahora procederemos a realizar las pruebas con los movimientos del mouse. Primero con un movimiento hacia adelante. Podemos observar que instantáneamente se da impresión de los datos referentes a ese movimiento. Seguiremos con un movimiento hacia atrás. Pueden ver que de igual forma podemos observar que se imprimen en el monitor serial los datos referentes a ese movimiento. Terminaremos con un movimiento hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Ahora comprobaremos las demás acciones del mouse. Presionamos el botón izquierdo y podemos ver que efectivamente aparece el mensaje en el monitor serial. Después de esto, se realizan las pruebas para los demás botones del mouse y todos imprimen su mensaje correspondiente de manera instantánea. Paso 3. Conexión de un teclado USB con Arduino. Ahora haremos las conexiones de un teclado USB a nuestros arduinos. Para lo que utilizaremos el código de ejemplo que viene con la librería. Al igual que en el paso anterior, deberemos abrir la pestaña de archivo y luego a ejemplos. Después buscamos nuestra librería USB Hot Shield Library 2.0 y se abrirá una ventana mostrando los mensajes correspondientes. Nuevamente elegiremos la pestaña HID, pero esta vez elegiremos el ejemplo USB HID Boot KVD, el cual nos permite realizar la lectura de los datos provenientes del puerto USB del teclado. El ejemplo comienza incluyendo las librerías HID Boot y USB Boot, que son las que nos permiten realizar la comunicación. Luego nuevamente se declara una clase, esta vez KVDRPT Parcel, que se utilizará para declarar los métodos que serán llamados dependiendo de las acciones del teclado. Estos métodos de la clase son usados solo para realizar la impresión del dato al momento que ocurren las acciones. Para ello requieren el valor del carácter presionado, además de incluir los datos extra como lo son las teclas modificadoras del teclado. Shift, Control, Alt, etc. Para poder realizar estas impresiones, los objetos deben estar relacionados, por lo que a continuación se declaran los métodos de la clase de impresión. Se generan los objetos e instancias a las librerías de USB y HID Boot. Después de esto, en el setup, se comienza con la inicialización del puerto serial a 115200 Vaudios, y una espera en el caso de que la placa que usemos lo requiera. Seguido de esto, damos un pequeño mensaje de inicio. Luego se verifica si el USB se ha iniciado. Se finalizan las configuraciones iniciando la variable de nextTime y configurando la forma en que se darán los reportes con setReportParser, en la que se usa el objeto de la clase que hemos declarado en el sketch. En nuestro loop, solo se tiene el comando USB.task, que es el encargado de verificar los datos provenientes del puerto USB, donde se hacen unas comparaciones con los datos pasados para saber si ha transcurrido algún cambio, y este sería todo el sketch. Es hora de realizar las pruebas en físico. Suponiendo que ya tenemos el escudo ensamblado desde el paso anterior, procederemos a conectar el teclado USB en el puerto USB hembra del escudo, y cargaremos el código del ejemplo. Una vez cargado, procederemos a abrir el monitor serial para poder ver la información de los eventos que se dan en el teclado. Tenemos un pequeño mensaje de inicio, y luego no se reciben mensajes, ya que no hemos presionado ninguna tecla. Para empezar las pruebas con el teclado, presionaremos las teclas del alfabeto, y pueden observar que instantáneamente se da impresión de los datos en el monitor serial. Primero se da una impresión indicando cuál es el valor de la tecla que se ha presionado, indicando con DN en inglés down, y luego el valor numérico de la tecla. Después de esto se da una impresión del carácter ASCII en el caso de tenerlo, como las letras del alfabeto, y hasta que se ha soltado la tecla, se da impresión indicando que la tecla se soltó, con las teclas up y el valor del número de la tecla que se libera. Para las teclas especiales no se poseen caracteres ASCII, solo se da la impresión de su valor numérico obviando la impresión de caracteres. Se harán unas pruebas con teclas mezcladas. Pueden ver que al presionar shift izquierda, al instante se da un mensaje indicando de esa acción, y luego se nos permite presionar otra tecla más, como se dan en los casos que se desea poner una letra mayúscula, y se recurre al shift para lograrlo. El código de ejemplo funciona bien para casi todas las teclas, ya que no todos los teclados poseen caracteres multimedia, estos no están incluidos en la decodificación. Y estas serían todas las pruebas que realizaríamos con el teclado USB. Estamos conscientes que intentar resumir todo en un solo video de un par de minutos es complicado, a lo mejor dejamos uno que Autotip fuera, pero por eso mismo les invitamos a externarnos todas sus dudas e interrogantes, con mucho gusto intentaremos aclarárselas. Recuerden que la mejor forma de aprender es mediante la experimentación, así que les invitamos a que se animen a dar este gran paso. En nuestro próximo video tutorial seguiremos profundizando más en los usos de nuestros equipos para poder realizar otras interesantes aplicaciones.